¿Cuánto te motivó ser el primer catcher dominicano en la historia en abrir un juego de las estrellas en grandes ligas? Sabiendo todo eso, ¿con cuánta motivación llegaste a Plata? Bueno, sí, me sentía bien, emocionado de poder estar ahí abriendo el juego y de poder echarle a otros pitchers a otro equipo también. Me sentí muy bien por eso. En la salida de hoy, notaste que Manza tuvo mejores movimientos, lanzamientos de esa salida de ese in-in de hoy. Bueno, yo vi al Tanaka que te había acostumbrado a ver todos los días. Tiró un par de plays bajito de la zona. El taller estaba bien. El solo fue un in-in y se vio bien. ¿Qué recuerdos te quedas en este juego de las estrellas? Hay varios momentos que probablemente te vas a recordar, pero ¿cuál es el momento que vas a recordar siempre? Bueno, todo, todo. Es una experiencia que uno vive todos los momentos, disfruta todos los momentos que pasan en el juego. Y nada, lo más importante fue que tuvimos la victoria también. Gracias, Karim.